Justo las imágenes que ustedes están viendo en este momento es todo lo que es la inauguración de este paso a nivel, un paso a nivel que prácticamente... O sea, Nuchové tiene 97 años, el primer paso a nivel que se está logrando después de su creación del pueblo. Es un trabajo que nos ha llevado prácticamente casi 3 años, entre documentaciones y papeles, esto lo arrancamos allá por el mes de junio del 2017 y bueno, estamos a pronto inaugurarlo en el día de mañana, que ya está, o sea, todas las aprobaciones de Ferroexpreso, Ferroexpreso Bambiano, que es la empresa consignataria, después Ferrocarrilis Argentina, así que bueno, estamos todos para la habilitación de este espacio. ¿Y un sector de parque, bueno, que uno lo tiene acá al lado, que lo puede utilizar el vecino porque es una zona que se usa también para caminar aquí? Bueno, este es un... nosotros le decimos que es un espacio recuperado, esto cuando ingresamos los lluvios nos tapaban, si bien es el camino al cementerio, totalmente arreglado también en nuestra gestión, y no solo que es un paseo recreativo, sino que hace 15 días hicimos una barrileteada con prácticamente, te diría que había más del 60% de gente del pueblo, el Día del Niño, que lo vamos a estar festejando, la niñez que es ahora, lo vamos a estar festejando el domingo que viene, también en este espacio, con juegos de... o sea, junto con la promo de quinto año, ellos se van a encargar de hacer los juegos, montones de actividades con los chicos, y la comuna va a aportar unas bicis locas y un par de cosas, así que también lo vamos a hacer en este espacio. El lunes van a estar los autos Tuni, también en este espacio, así que es un espacio muy... que con el tema de la pandemia lo hemos empezado a aprovechar por el espacio amplio, por el buen verde y aparte el esparcimiento. Gracias por ver el video.